...de publicidad y lógicamente tenemos que seguir, porque miren lo que dice esta noticia, filtran documentos del 11M en Madrid que implican al PSOE, culpan a Zapatero y salpican a Sánchez. La pregunta del millón, señor Requena, hay tres grandes beneficiados en este atentado, tres grandes beneficiados. Por un lado el Partido Socialista, que Zapatero no iba a ganar las elecciones ni en sueños, de hecho la palabra más inteligente que había dicho Zapatero en la oposición era el agua del río al mar y del mar al río, en contra del premio ideológico, Zapatero era un cero, iba a perder esas elecciones, sin embargo las gana después de manipular un atentado. España cambia directamente sus relaciones con Marruecos, de tener a Marruecos a raya, se convierte en un títer hasta el punto, como estaba diciendo el señor Alena Baja, que hemos cedido el Sáhara, bueno, si Marruecos dice que quitemos la unidad de élite de antidroga, el señor Maslaska la quita, iden de iden. Y luego de estar a Francia tratándoles de tú a tú, y de tener una situación privilegiada en Europa con el Tratado de Niza, pues pasamos a ser un país directamente que sigue como borrego lo que dicen Francia y Alemania. Bueno, pues es así, lo estamos viendo no solamente en el pasado, sino la sombra del ciprés es alargada, y de la muerte de España que simboliza a los cipreses llega a algunas consecuencias, lo estamos viendo en la política energética, como en España Calviño y Teresa Rivera han sido contrarias a la energía nuclear, y se ha agranjado el apoyo de Alemania y de Francia, la nominación o la designación de Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones, y lo primero que ha hecho es una declaración en la que el Banco Europeo de Inversiones servirá para financiar las nucleares francesas y el gas alemán. O sea, es así, estamos viendo cómo se han tomado las interconexiones eléctricas entre España y Francia no avanzan al ritmo que deberían de avanzar, básicamente porque a Francia no le interesan, pero al no le interesarle a Francia se da orden de que en España tampoco interesa y no avanzan. Hemos cambiado tres veces el gasoducto Midkat, que tiene relaciones y conexiones perfectamente con Rusia, Cataluña y Francia, y si no tenemos un gasoducto a falta de unos pocos kilómetros para cruzar España y Francia y habernos hecho independientes energéticamente y ser España el suministrador del sur del gas de Europa para el centro de Europa, sino porque Francia no ha querido. Y hemos visto cómo las pésimas relaciones exteriores de España con Marruecos nos han cerrado un gasoducto porque no hemos sido capaces de defender esa autonomía estratégica en términos energéticos. Vamos, más rápido porque queda muy... Perdón, pero es que esas son consecuencias del pasado, que efectivamente de dejar a raya a Marruecos a ser, pues... Subtitos. Subtitos, no quería decir esa palabra, me resulta fuerte, pero es que es así, estamos a la orden de lo que nos dicen nuestros vecinos del norte y del sur. Viendo quién se benefició de lo sucedido el 11 de marzo y viendo los cambios internos y externos de España, ¿se puede explicar qué motivó que sucediera lo que sucedió? ¿Y qué motivó? ¿A quién le interesaba que esto sucediera? Los que se han beneficiado del suceso en sí, de lo que sucedió políticamente, tanto desde un plano interno como externo. El culpable está detrás de quien beneficia todo, ¿no? Siempre se suele decir eso. Esa es la palabra del niño. Claro. ¿Usted también cree que el beneficiario es el culpable? Hombre, suele ser así en las películas, ¿no? Pero sí, cuivo no. Sí, efectivamente. Nuestra posición estratégica en el mundo cambió. Cambió y España ahora mismo parece un súbdito del rey de Marruecos. Con un presidente del gobierno que mira por los intereses de Marruecos y no mira por los intereses de los españoles. Y así lo hacen también sus ministros. Entonces, yo después de ver lo que le ha ocurrido a España durante tanto tiempo, cada vez que hemos sacado la cabeza y hemos intentado tener una posición, aquella posición que nos correspondía a España por estar donde estábamos en Europa, pues vemos que pasa una tragedia y queda todo truncado. El resultado de aquel día fueron muchísimos muertos, muchos mutilados y un cambio radical en el rumbo de España. Ahora España vive mucho peor de lo que vivía hace 20 años. Yo creo que en aquel momento todo pintaba bien. Parecía que íbamos a tener ese lugar en el mundo que nos correspondía y quedó todo truncado. No solamente la vida de aquellos que murieron, sino la vida de los españoles. Y vuelvo a repetir, España lo que no puede hacer es mantener esa pasividad frente a una mentira tan grande como fue la del 11M. No solamente por aquellas víctimas, sino también por los propios españoles. Habrá que luchar y yo creo que hay que exigir a aquellos que estaban y a este gobierno infame que tenemos ahora mismo, que las cosas no continúen con la misma senda. Y no dejarles en ningún caso que sigan con la misma mentira. Que siguen una y otra vez todos los medios de comunicación, incluido el Partido Socialista, contando las mismas mentiras de aquel nefasto día 11M. Pues aprovechando que doña Lancha directamente ha sacado las mentiras que repiten los medios de comunicación sobre el 11M, que es un insulto, lo voy a repetir. O sea, lo que no se puede estar haciendo homenajes a las víctimas cuando directamente se les está ocultando la verdad a sus familiares. Ha pasado hace 20 años, que se sepa la verdad. Señor Bermúdez, y claro que tenemos derecho al saber la verdad. Y si esto ha sido un partido político el que ha estado detrás de este atentado, pues ese partido político tendrá que salir de la sociedad española. Porque ese partido político es un cáncer para la sociedad española. Decía una periodista en la Sexta que el Partido Popular tiene que pedir perdón por mentir en el 11M. ¿Cómo usted, que es miembro del Partido Popular, todavía soporta que estos que presuntamente pudieron estar detrás de todo esto, y son los grandes beneficiarios de la muerte de 193 personas, porque murió una mujer también embarazada y luego el policía de Leganés, estéis aguantando que medios de comunicación, documentales, cuenten la milonga? Porque esto es una milonga que se lo creen cuatro analfabetos directamente. Quien tenga un poquito de cerebro ve que no cuadra absolutamente nada. Bueno, y además no solamente aguantarlo. Hay que recordar que aquella jornada de reflexión del día 13 de marzo del 2004, compañeros y políticos del Partido Popular míos fueron acosados, insultados, sedes rodeadas, y todo cambió. Por la mañana Iñaki Gabilondo en la SER reconocía, o decía al menos, que era. La ETA había vuelto a golpear duro a España, ¿no? Y por la noche se filtra aquel diario. Y Perreda, lo de los calzoncillos, que tenía tres fuentes, que había tres terroristas suicidas con tres calzoncillos. Y era una mentira declarada. Ni había ningún suicidio aquí. Grupo Prisa, ¿cómo manipuló el atentado para alzar al poder al Partido Socialista? Es que esto no se organiza en dos días. Esto es una trama perfectamente organizada. La trama estaba organizada. Primero, el primer acto era la desinformación de los medios afines. Pero sí el concurso y la participación de quien lo conocía. Y conforme va pasando el tiempo, se empieza a articular ese mecanismo de manipulación e intoxicación por parte del aparato que tenía que dar las órdenes y cambia todo, cambia todo. En apenas unas horas o unos minutos cambia esa información. A pesar de que, y ahí está, la secuencia minuto a minuto de la información que iba dando el gobierno en declaraciones oficiales, la de Aceves. Aceves es el primero que plantea, o plantea de manera oficial, la droga indiña de investigación, la yihadista y la de ETA. Bueno, Aceves también fue patético. Bueno, ya, ya, pero podemos cuestionar eso. Pero lo cierto es que el minutaje de la información que se iba ofreciendo era la veraz. Hasta el propio director del CNI, hasta el mismo día 3... Pero lo mejor es que tenía que haberse callado. Oiga, vamos a investigar porque no sabemos nada. Ya, ya, ya. En Londres salió jefe de policía y no salió ministro. 20 años, hace 20 años, ¿no? Y lo podemos ver con otro prisma. Es verdad que la presión del momento, quizá, adolecimos de no tener más aguante y empezar a informar... La pregunta del millón, ¿habría que haber cancelas esas elecciones? Entiendo que sí. Sí, yo también. Entiendo que sí. Contestando a mi compañero, es verdad que la policía daba una información que no era verdadera. Y muchos de esos policías, algunos de esos policías, luego fueron premiados. Y fueron ascendidos. Es una época de Rajoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero, contestando lo que tú me preguntas, evidentemente, en cualquier país sensato, se suspende, se prologa hasta saber qué es lo que ha pasado, hasta dar salida. Había muertos encima de la mesa, había que solucionar eso y no estábamos para ir a meter un papel en una cajita. Pues yo creo que las víctimas, de verdad, que se merecen que se les cuente, la verdad, a aquellos que estuvieron y a aquellos que pudieron participar. Está claro que la mentira fue una gran mentira, que hubo manipulación de pruebas, que se destruyeron los trenes, que no había forma de encontrar ni siquiera un elemento para analizar, para saber qué había explotado. O sea, un desastre, fue un desastre. Yo sí creo que se tenían que haber aplazado las elecciones. Es verdad que le hubieran acusado al PP, le hubieran acusado de golpista. Eso también es verdad. Pero yo hay algo que no puedo entender durante 20 años, por qué, incluido el Partido Popular, no han querido abrir... Recuerde ese que le acusaron de golpista, el director infame ese de cine, ¿cómo se llama? El... Almodóvar. Sí. En una rueda de prensa, ante todos los periodistas internacionales, dijo que José María Hernán se quería dar un autogolpe de Estado. Lo que está claro es que a la izquierda o se la enfrenta con la inmoralidad que tiene, o desde luego que te come. Porque si tú te retraes simplemente por el hecho de que tienes miedo a afrontar una situación difícil a la hora de la comunicación, pues así no vamos a solucionar nada. Y estamos a veces en la misma situación. No, no a veces. Es que estamos ahora mismo en la misma situación. Siguen acusando y siguen teniendo las mismas soflamas que tuvieron ese 11M. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un consejo. Ya que, lógicamente, nos tomaron el pelo con el 11M, que no nos tomen el pelo con el colesterol. Y para ello tenemos Divecol forte. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Señor Requena, ¿qué le ha parecido el programa? Bueno, pues estupendo. Mira, mañana tenemos día grande en proposición de ley del Partido Popular, orgánica en defensa y para tratamientos integrales de los pacientes de ELA. Y creo que eso es una de las buenas noticias que podemos mañana llevar al Parlamento. El programa ha estado extraordinario. Creo que ha sido un sentido homenaje también a la verdad de la víctima del terrorismo. Señor Paz, un placer tenerla aquí. Un placer, como siempre. Señora Cabello, un placer. Pues el placer es mío y un abrazo muy fuerte a todas las víctimas. Y un abrazo muy fuerte porque nos acordamos de ellas. Nos acabamos sin tiempo. Un abrazo muy fuerte a todas las víctimas que estamos con ellas. Recuerden, amigos, que sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Lo que se dice siempre que las mujeres entre ellas se pelean, eso es radicalmente falso. Los hombres se pelean entre ellos. Las mujeres normalmente procuramos auxiliarnos, procuramos ayudarnos y nos entendemos. Que en política es muy importante entenderse. Lo que se dice siempre que las mujeres entre ellas se pelean, eso es radicalmente falso. Los hombres se pelean entre ellos. Las mujeres normalmente procuramos auxiliarnos, procuramos ayudarnos y nos entendemos. Que en política es muy importante entenderse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!